E da bueno Oh E E A E A E E E E E E E ¡INA! ¡Que oro! Pero... ¿Qué ahí... Los jugadores cuando pasen... A ver tu repetición? ¿Si? Si, porque salió a mí la tuya Salió Draco Chileno... Como... Pilotos... Ay, buen rata, wey Por qué... Trenar, wey Si... Tu... Si, lo otro ¿Que culpa te digo yo? De que... Quienes extraño Pero luego... Si, batiste el record A mi cuando te quiero Oh mi duelo, yo fui de la mano No, no, el record de todas las personas que han hecho No sé nada, no puedes hacer un Desafiado, no a ver Tiene que llegar a un coche, eso me le ha de reclamar Oh, 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 oh Que po, tu Se sale, vamos a perder, we A ver si se va a salir a salir O se jura haciendo más que no se salga Sale, pucasuro Vos creí Ay, loco, como va tan rápido Veo a tus fantasmas y va a ir terrible rápido Ay, wey, no te salgas No te salgas, wey No te salgas, wey, porque por lo menos quiere que el otro Quiero que el otro No te salgas, pucuey, si quiero que lo banees, wey Esto, Gigi, si no se salió Por conche tomar enfermo culado y por la maraca Bueno, ahora es cuando todo se derrumbó No, por lo menos lo van a banear Porque lo voy a ir a reparar conche sumare, wey Hijo de la perra, maraca Es una puta que no tiene ni hijo, wey Wey, ese culado es tita de mierda, wey ¿Por qué? Para poder llamar la atención conche sumare, wey Para poder llamar la atención conche sumare, wey ¿Qué? Me llamaron Ay, mierda mija ¿Dónde la pija esta? Ay, no me acuerdo Puto del bastardo culado se salió, oh wey ¿Sabes que? Te voy a grabar ya ¿Qué? Para grabar a tu mano Para que lo vea ahí Oh, oh, pero wey Por lo menos si quedas de acá podemos hacer remake Aún no está tuero, tío ¿Por qué vamos a hacer remake? Ese guan no está desde acá No está Ah, jeje ¿Qué está, boludo? Loco, que uno empieza la misión y tú ya vayas adelante ¿Me cago? Ah, que baja, que choquete Ya filo ¿Dónde es la misión? ¡La Sombra! Dejaba más vuelo desde la misión No constate que lejos la misión no la tengo marcada Ah, pero tengo marcada el condado de Holmes Mira esa traducción de la CNBain, súper buena vem, matarragones cameras, kaww Qué buena traducción Weo A ver, a ver y y... no superé al rey estoy usando terribles hacks 9400 ese récord es imbatible ¿por qué no? me traducí como el primer wea ¿la misión? ah ya llega si uses hacks no se vea que rápido hacks o hacks hacks la misión se llama la sombra así que tiene que ver algo con Harry porque es negro en el escenario vivo mis mejores momentos ay puse individual loco loco voy a ponerme un terreno ya empezó a manquear el rendimiento loco viste tiene que ver Harry loco ooo no ooo no ¿empezó hasta la misión? no te invito al CID estoy yendo para allá no tengo hacks loco solo te teletransportas con viajes rápidos ya me ha hecho el hack de la explicación no tengo viajes que también en esa zona no pero te acercas al lugar más es bueno y apenas loco apenas te teletransportas al tope se desbloquea más adelante entonces va y viaje rápido viaje rápido viaje rápido ya por lo que acepta hay la balita hay la balita no solo a la audiencia en tu casa loco no en tu casa en tu casa ooo no 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 para acá culina me encanta ¿Por qué se demora tanto el c***o de chito, güey? Y se fue el coche. Se reduce como la misma. ¡Ay, mamá! ¡Oh, shoot! ¡Oh, shoot! Loco, ¿pero qué pasó aquí? ¿Por qué patinó? Pero no puede patinar su auto. ¿Dónde se puede cerrar? Loco, ¿pero viste cómo patinó? ¿Oye, también te patinó, loco? Contrabo la acción. ¿Qué captaron ellos? ¿Curación? ¿Restenación? ¿Y...? ¡Ay, no soy yo! Yo la trotaba también, güey. ¿Tú has que curar este no es así? ¿Restenación, tú? ¡Ay, lo que me ha empajado! ¡Está rota todo terreno! ¿En serio? ¡No me lo viste! ¡No me lo viste! ¡Uy! ¿Quién es el c***o? ¡No me lo viste! ¡No me lo viste! ¡No me lo viste! ¡No me lo viste! ¡No me voy a matar! ¡No me lo viste! ¡Va, una wea! ¡¿Qué es que se compara?! ¡Esto lo que hice aquí! ¡¿Ponete lo que hay para ganarse aquí?! ¡Ven, sí! ¿Está rota todo terreno o ¿por lo que? ¡No mentiras! ¡Me falta carita para un estaba! Mi teatro es la mente Ah, pero weón, si la yo, vean Se vio bajo torre Pero a todo me siento sucio No estoy jugando en nada del mapa Estoy juntando todo ¿Qué cosa? ¿Esto fue este día se volaba? Sí Se saca oro ¿Por qué no los cocimos? No le queda maná, están listando No estoy haciendo nada y le veo Es un auto todoterreno, yo aprovecho sus atributos La arte requiere de cierta crueldad Covida No le queda maná ¿No? No le queda maná Y no le queda maná Ok No le queda maná No le queda maná No le queda maná Nervia ¿Como atarano será que hay un delta? ¿Listo? Hacks Para eso sirve este auto Panamá Uh, oro ¿En serio? ¡No! ¡No te la crees! No quería hacerle de nuevo y ir conmigo ¿Para qué plata? Bueno, ahí no ¿Para hacer plata tambien? Sí Uy, loco, por super poco Por 600 ¿Tiro último en algún lado? ¿Seguro que no quería hacerle de nuevo? Y nos mataron De nuevo Tiro Para mandar ¿Qué pasa Harry? Ahora vamos a... Está con unas putas Harry o Harry? ¡El peluca sabe! Uff Uff Aguací me la gripeo Sí, la re negra No hace 2x1 No hace 2x1 Aguací me dijiste a contar lo breves Que me avanzaste Güero No hay güero, eso Estaba muy bueno Mira, flaco Qué haces acá Sacate primero esas un... Regultale a tu vieja, colorado ¿Qué me dicen los de arriba que no te debo dejar pasar esta de la drola? ¡Ay, macho! ¡Ay, cuchita! ¡Ah, wey, abana se metía aquí! ¡Tengo un rosado, por si no! ¡Qué mal, que se me tiran aquí! ¡Súmate, querido! ¡No me quema nada, wey! ¡Ay, pero loco! ¡No! ¡Men! ¡Ay, loco! ¡Hale, callando! ¡Tres que al culio! ¡Ajo, wey! ¡Uy, asesor, acá está con tener muchos problemas, wey! ¡Uno es como una droga! ¡Y que hace la licita, wey! ¡Oh! ¡No está loco, wey! ¡Uno es como una droga! ¡Uno es como una droga! ¡Ah, que no salí ni siquiera la bronce! ¡Qué bronce! ¡Te saltáis las difíciles nomás, loco! ¡Como lo hice yo! ¡No! ¡Ya! ¡La misión está en...! ¡Ah! ¡Hace falta a todos, wey! ¡Para poder...! ¡Que lo destruyan! ¡Por último, que esta ni sirva para tirar algún chileito! ¡Oh, loco! ¡Está aquí mismo! ¡Están en las minas en Pozo! ¡Mira, mira, que con esa hueá no se ganó mucha ventaja! ¡Cómo te estoy viendo la primera torre! ¡Te da mucha plata la primera torre ahora! ¡Vamos, yo la acepto! ¡Ah, déjame! ¡Eh! ¡Siento que esta hora que hacía ataque, que me la está mandando todo! ¡Woo! ¡Mira! ¡Se está riendo y yo no hice nada para llegar a matar! ¡Ahora sí! ¡Berrata, wey! ¡Asap! ¡Oh! ¡Loco, parece que vamos a tener que pegarle a alguien! ¡Madre! ¡Dicantra! ¿Por qué? ¡A tomar atajos se ha dicho! ¡Ven, basura! ¡Ven, basura! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ay, loco! ¡Pero repetir misión! ¡Agreve, ven, ven! ¡Aguau! 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 ¡Ay, qué terrible! ¿Qué haces? ¡Eso, plátano orientalico! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Aguau! ¡Aguau! ¡Ya, loco! ¡Primero a la derecha! ¡Siempre pasa lo mismo en primavera, loco! ¡Ay, loco! ¡Ay, loco! ¡Estoy del pato con los platanitos, loco! ¡Como si ese ruido yo no! ¡Ay, loco! ¡Los camiones chupitas! ¡Ay, loco! ¡Me salí del camino! ¡Re inicio! ¡Ay, no la tarde! ¡Muchas gracias! Creo que voy a... ¿Le pegaste? ¡Más imposible, güey! ¡Ah! ¡Estaba difícil, luego, después! ¡Está fácil! Tranqui, tranqui, tranqui ¡Salt! ¡Pero caca, robo! ¡Ya! ¡Si lo pillo al principio, loco, cagó! ¡Pero, loco! ¿Cómo curas a esas horas? ¡Caqui, asco! ¡No me da la derecha! ¡No! ¡Vaya, le pegaste, loco! ¡Y me pase! ¡Seco! ¡Pure Oriana, loco! ¡Pero, loco! ¡Re inicio! ¡No! ¡Loco, es que lo pudimos haber matado al tiro! ¡Déjate chocar! ¡H Ki, asco! ¡Si! ¡No! ¡No! loco le caí encima y no le pasó nada este tipo se salió de la ruta yo le caí encima y no le pasó nada dale reinicio que asco loco pillemos al principio nomás lo hacemos cortita no lo que así no funciona es tomar atajos y listo loco chócalo no importa hay que destrozar loco primero a la derecha si no le vaya a pegarlo nosotras estamos tan bonitos ahora si bueno ya no loco 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 lejos loco 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 que buen plan acercarse y dos y tres Voy a saltarle, opa ¿De verdad? ¿Por qué tiene que ver? Hay que empezar a frenar, loco ¡Ah! Ya empezamos Ah, se pegué ¿Por qué no tengo el auto de...? Porque estamos en calle Ah, el de rendimiento No sé No, 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 no Me pasó loco A mis clientes Y a mis víctimas ¡CHOOOOO! Todos se curan, todos ¿Dónde está mundo, muer? ahhh el loco no llevo al punto ni cagazo ahhh pero no sale ven culia de la concha de tu hermana weon no cagamos no llegamos esa dime ataca y no me suelta mas weon no llegamos y no se porque el loco no nos fue tan mal arroba no no llegamos arroba no helyas arroba arroba no 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 oh gracias pero como mierda muy bien 3 2 3 3 3 ya que buena laucha de mierda tengo un copa de aquí e oh e caga no pero el roco que buenos planos ten mi ya ya se la anicia se le no se oye bata cuiao we yo no uso la barra de espacio bata conche tu madre y Correte, correte, basura No me dejas basur Ya está Ay, ese auto azul Oye, tú nunca viste carce ¿Por qué tiene que ir bien? Arce Ay, loco, qué horrible Me remontaron a la Lissandra y a la Oriana en vez del año ¡Pum! Oye, te has tirado, se me fue todo el caos ¿Por qué mierda? Loco, eso lo hago a los bots Es pacal, loco, porque lo pedí en el mapa como choc Que terrible, wem ¡Atrévete! ¿Qué cosa? ¿Hacerlo nuevo? ¿Qué gente más quiero? Ay, en la esquina te quiero ver, por loco ¿Qué? ¡Yeeee! ¡Se pasó! Toma un atajo, loco No puedo creer lo que acaba de pasar aquí, wem ¡Gracias! No puedo creer lo que va a pasar aquí, wem No puedo creer lo que va a pasar aquí